Rodando Ecuador es presentado por Ministerio de Turismo, Mazda, CNT. Viaje al centro del mundo. ¡Ja, ja! Son poco más de las 7 de la mañana. Dormí literalmente como ángel. Y es que la cama estuvo bastante buena. Estamos en Oyacachi, son 3,200 metros de altitud. La temperatura va entre los 4 grados y los 15 grados centígrados. Hay que decir que los emprendimientos alrededor de los hostales o las casas para acoger a los turistas son hermosos. Hechos en madera de aliso, que es la madera que hay en la zona. Pero aparte de esto, la calidez de los dueños es espectacular. Vamos, les muestro un poco. Les muestro las duchas, los cuartos y todo eso. Vamos. Eso es lo que más me gusta, que todo es de madera. Y es de madera trabajada también por los comuneros. Lo interesante de Oyacachi es que todos trabajan como hermanos. Es decir, si hay un arquitecto en la zona, él construye la casa o ayuda a diseñar y construir la casa para los demás. Hay cuartos que están muy bien, están muy confortables. Me imagino que pueden ser como esas. Esos planes familiares que uno quiere venir con los hijos, pero también quiere venir con los primos y con los tíos. Entonces se puede arrendar toda la casa para eso. Las camas son con colchones nuevos, bastante buenos. Las almohadas suavecitas. Y las cobijas, excelentes. La verdad pensé que me iba a morir de frío, pero al final estuvo muy bien. Sábanas lavadas. Son baños compartidos, por supuesto. Y lo mejor de todo es que hay agua caliente. Muero de hambre, pero antes de salir a desayunar, tengo que hacer algo que es obligatorio para todas las personas que trabajamos en video. Que es poner a buen recaudo todo el material. Así que echamos una breve revisión y luego salimos a pescar nuestra trucha. Después de este hermoso perenigraje. Perenigraje. Dicen que lanzar piedras al río es un buen remedio contra el estrés. Piedra plana, posición y actitud. ¿Qué dicen? ¿Brinca o no brinca? ¿Sí o no? ¿Sí? En Oyacachi otra de las delicias gastronómicas es la trucha. Pero no solo la trucha que se compra, sino la trucha que tú puedes pescar. Veamos si soy un trucha para coger mi trucha. La técnica es tener mucho tino. Mucho tino. En el momento que ya le pica, a darle un poquito para que se enganche el anzuelo y ahí sí atraerle hasta acá. ¿Y usted por qué viene a pescar aquí en Oyacachi? Porque no hay otros sitios en otro lado. ¿Es el mejor lugar? El mejor lugar, sí. ¿Puedo intentar? Claro. ¿Sí? A ver, con esta mano izquierda le siento entonces un poco al nylon. Si me picaría, ¿qué tendría que hacer? ¿Jalar? Estirarle un poquito, sí. ¿Estirarle un poquito? En el momento que estira, un poquito se engancha el anzuelo. Perfecto. ¡Picó! ¡Picó, picó, picó, picó! ¡Oh! ¡Eh! ¡Trucha, trucha, trucha! Ah, mira. ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Este es el anzuelo? Sí. ¿Es como una mosca? ¿Como una abeja? Sí. ¿Pero es real o no? Sí, es real. Con esto se pesca en Ollacachi. Bueno, con trucha en mano necesito saber dónde la puedo cocinar. ¿Cuál será el desayuno típico en Ollacachi? Vamos a ver. Bueno, buenos días, Dalipunya. Buenos días. Imanaya. ¿Todo cocinas con leña, María? Sí, ¿eh? Aquí es todo con leña. Todo con leña. Y la comida sabe más rico. Las tortillas saben más rico. Sí, las tortillas saben más ricas porque son hechas de harina de maíz. Se pone panela, se pone mantequilla, huevos, con eso se amasa. María, ¿y cuánto cuesta el desayuno aquí? Caldito de gallina criolla cuesta $3.50 con aguita aromática. Y también el plato de trucha cuesta $3.50. Vea esta truchita que yo mismo le saco. ¿A quién le toca? Muchas gracias, acá. Acá, acá. Acá, Leandro. Muchas gracias. Gracias. Me voy a sentar aquí un ratito para conversar. Yo quiero una fotito. ¿De dónde? Me voy a conocerle. Sí. Y ve, siempre en la televisión se necesitaría conocerle y ve. Ya nos conocemos. ¿Desde el ángel de piedra o desde cuándo? Desde piedra. Sí, sí, desde el ángel de piedra. ¿Ustedes vienen frecuentemente? Sí. Sí, sí. Es que el paraíso que se vive aquí no lo tiene desde nuestro país. ¿De otro lado? ¿De otro lado? ¿De otro lado estuvo con el agua fría? No, no llora. Es que ya sabe, siempre se la mete en el agua fría. Es para que le tiemplen los... O sea... Los nervios. Los nervios. Restaurante la hueca del Estadio. La hueca del Estadio. Muchas gracias. Eso es nuestro. Invitarles a todos, a todos extranjeros, ecuatorianos que vengan a pasar unas lindas, lindas tardes, una linda mañana aquí en la de Ollacachi. Es un paraíso que no puedes perder. Muy bien. Las termas son exquisitas y el almuerzo no se deja. Recuerden que las aguas de Ollacachi son calentadas por el corazón del volcán Cayambe, que llegan a Ollacachi para la felicidad de todos sus habitantes. Ya que las sales purifican la dermis, reducen los problemas virales, de riñones y además previenen problemas del corazón. Yo comí mi trucha así. El Héctor come la trucha así. Hasta los huesos. Barriga llena, corazón contento. Y como bajativo, les ofrezco un menú selecto de artesanías. Lo que van a ver, les va a volar la cabeza. Bueno, son esculturas. Bueno, esto hablaba de la escultura realística del oso de Antiotas que nosotros tenemos acá en la comunidad. Pero la cara es perfecta. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este, por ejemplo? Esto me tomó unos dos meses de trabajo. ¿Cuánto podría costar esta escultura? Esto está en 2.500 dólares, pero también son negociables, sí. ¿Esta madera también es aliso? Parte es aliso y otras partes son otras especies. A veces han pedido, hay personas nacionales que me han comprado, también ha habido extranjeros. Entonces, bueno, algunas esculturas en menor tamaño y pequeños están en Estados Unidos, están en Canadá. Con el oso que gana el premio internacional en el 2010, está en Francia, o en París, digamos, entonces, que me otorgó la UNESCO ese premio. Aquí ofrecemos artesanías de la comunidad. Tenemos llaveritos como adorno para poner en las mochilas, ositos tallados que son pequeñitos. Tenemos zapatos también. ¿Todo hecho en madera? Todo hecho en madera de aliso. Madera de aliso. Trabaja mucho con el aliso, ¿no? Sí, es una madera suave y buena para... no tiene sabor ni olor, es una madera muy buena. Tenemos ositos tallados, este como tipo frutero es. Tenemos portas llaves para colgar las llaves. Tenemos fibras para poner caramelo, azúcar. ¿Es hecho en madera también? Sí, en madera es todo. Y adornitos de la pared tenemos. De toda la fauna de aquí. Lindo. Y bueno, me imagino que tienes las bateas tradicionales y las cucharas. Sí, hay bateas con que son rústicas. ¿Las bateas cuánto cuestan? Depende del tamaño. ¿Qué cuesta las bateas? Este cuesta nueve dólares. Ok, ya cientos de madera. ¿Y esto cuánto cuesta? Este te cuesta cuarenta y cinco dólares. Esta sí es una mamá cuchara. Sí, una mamá súper mamá cuchara. Súper mamá cuchara. Sí. Cógele para ver el tamaño. Miren lo grande que es esa mamá cuchara hermosa. ¿Cuánto cuesta? Este cuesta veinticinco dólares. Qué linda. ¿Tienes como platos también? Sí, platos. Estos pueden servir para poner caramelitos, palomitas de maíz. ¿Y estos de aquí? Sí, tribo para poner caramelos, chochitos. Seguimos en el camino. Y ahora, cada vez más cerca del primer milagro. Pero todo en bicicleta. ¡Espérame! Mucho gusto. ¡Ay, eso! Ayúdame que quiero ir a conocer. Dale, dale, dale. ¡Sí, frena! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al pueblo antiguo que se llama Maucayecta. Muchas gracias. ¿Aquí son las ruinas antiguas? Sí, aquí son las ruinas antiguas. Hablan de ruinas, pero exactamente es Maucayecta. Oiga, lindo para venir en familia desde arriba. Hermoso. Un lugar para caminar, para bajar en la bici. Cicleando también, buena cosa. Estamos más de los 500 años de vida acá en la comunidad de Ayacachi. Incluso antes de la conquista española y lo que es pre-incaico, digamos. Es interesante porque Ayacachi probablemente es un punto donde se juntaron varios pueblos. Los incas cuando colonizaron, que fue por pocos años realmente, lo que hacían era traer familias del Perú para que colonicen el lugar. Probablemente de esa descendencia viene tu apellido también. La clave es que somos huidos de las guerras. De las guerras. La pedagogía indígena de nuestros padres. Hablemos de mundo andino, por ejemplo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos enseñaba. Esa pedagogía que se llama runagogía. Runagogía. Runagogía, que quiere decir la educación del ser humano para la vida. Te veo que los ojos están llorosos, los niños también, es por el humo que sale adentro. No piensen que nos estamos poniendo aquí a llorar. Entonces, podemos entrar adentro para que conozcamos un poquito más de la historia. Todo esto que se convierte en un atractivo turístico, mantener las costumbres, cuidar el medio ambiente, promocionar la fauna del sector como los osos. Pero me llama mucho la atención también ver que las nuevas generaciones, primero, no han perdido el quichua, que a mí me parece súper atractivo porque en otros lugares las nuevas generaciones ya se han mezclado tanto que tampoco quieren. O sea, no quieren, no les gusta su lengua materna, su lengua paterna, sino que empiezan a aprender hasta inglés y ya se olvidaron del quichua. Y eso es lindo ver en las nuevas generaciones, Héctor. Mantener nuestra cultura, conservar. Entonces, ahí no entra solamente el idioma, sino el entorno en general, nuestra propia vida, como la cosmovisión. ¿Quiénes son ellas? Está la Clara, bueno, su apellido es Pilcaparion, Marilyn es de Cabascango. Faldas coloridas, ponchos coloridos, collares con muchas pepitas, esos aretes y unos sombreros con plumas. Se ven muy elegantes, es muy guapas. Sí, eso hace sentir que somos, o sea, esa elegancia de las mujeres, digamos, ¿no? Siempre las mujeres en cualquier parte demuestran su elegancia, digamos, ¿no? Hablemos un poco de la estructura porque veo que tienes aquí la tulpa, que es el fuego donde se cocinaba, pero aquí arriba tienes una estructura. ¿Qué es esto? Ya, esto se llama mantaca. Es para secar las artesanías y también para secar la carne, carne ahumada, digamos, ¿no? Tenemos acá otro piso que es granero, que se ha utilizado antiguamente o seguíamos utilizando donde se colectaba lo que son los cereales o los cultivos que teníamos aquí. Con la finalidad, en lugar de la refrigeradora, con el humo se mantienen los productos. Ah, el humo mantiene los productos. Igual, la cobertura del techo, la paja. Sin el humo dura muy poco tiempo, puede ser unos cinco o seis años, pero con el humo se impermeabiliza. Está a unos 40 años aproximadamente y en sí la estructura en nuestro mundo andino se llama huasimama. ¿Por qué? Huasi es casa, mamá es mamá. Y entonces los que estamos aquí es como que fuéramos hijos de esta casa, digamos, ¿no? Cubiertos, por ejemplo, como una galina que cubre a sus hijos. Entonces, por lo tanto, eso se considera como la vientre de una madre en nuestra casa. Parte de la sabiduría ancestral. La casa vista como un vientre materno. Me encantó. Bueno, ahora sí es hora de tomar rumbo hacia el primer milagro de la Virgen. Héctor nos está llevando al primer lugar donde hubo el milagro de la Virgen del Quinche. En donde Diego de Robles, cruzando un puente, se queda colgado, cabeza abajo. Y dicen que aparecieron tres ángeles. ¿Dónde era el puente? Aquí, exactamente. Este era el cruce, claro. Si Diego de Robles caía ahí abajo. Había muy pocas esperanzas de que se salve. ¿Cuál es este río? Jariaku se llama. ¿Kariaku? Y el que está allá es el Oyacachi. O sea, aquí juntan Kariaku y Oyacachi. Oyacachi, así es, sí. Jari porque es varón, hombre. Yaku agua, en Kichua. Este es el río hombre. Sí, muy fuerte. Héctor, tienen esto como un jardín. Está hermosísimo. Sí, lo hemos mejorado para que nuestros visitantes retornen satisfechos. Para que disfruten de nuestros... Hay un lugar de camping, hay un sitio de acampada, pero lo más importante probablemente es esto. Sí. La cueva donde dicen los católicos y los creyentes fue realizado el primer milagro para Diego de Robles, que fue el tallador de la escultura. Sí, exactamente, fue el escultor. Héctor, lo que entiendo de todo esto es que lo que para la iglesia católica podría ser un sacrilegio en el sentido de que ustedes tenían otras imágenes o estaban poniendo cerca de la gruta representaciones de osos o representaciones de tapires. Entonces, ¿es para ustedes algo normal? Porque estaban conviviendo con estos animales que son poderosos, que representan muy bien a la naturaleza. ¿Cómo han podido coexistir estas dos ideas tan fuertes sobre el compartir la naturaleza con estos animales y por el otro lado tener que compartir también la religión, inclusive aunque uno no sea creyente? Trabajamos conjuntamente todos los que habitamos acá y también respetamos las visitas sin importar la creencia. Y esto es importantísimo para ustedes, sobre todo para todos los creyentes, porque este es el primer templo de la Virgen del Quinche. Este, aquí, donde pasó el primer milagro. Así que vale la pena también hacer un turismo religioso, pero las razones sobran, no solo por eso, sino por, como dije, la parte ambiental, el cuidado, la organización de la comuna, las termas, los paseos en bicicleta, el poder pescar tu propia trucha, disfrutar de la gastronomía y volver feliz a casa. Bueno, resumamos el capítulo. Y es que Rodando Ecuador es más que nada una guía de viajes. Así que tome papel y lápiz y apunte. Tipo de ropa recomendada, impermeable y muy abrigada en ciertos momentos en Oyacachi. Las mejores aventuras, el sendero a la Cueva de la Virgen, aproximadamente a 10 kilómetros del pueblo de Oyacachi. Los mejores lugares para dormir, sin duda, Samarina Wasi. Los mejores meses del año para ir, verano entre mayo y agosto, y si te gusta el frío, invierno entre octubre y enero. Conexiones de buses y carreteras. Lamentablemente aquí vas a necesitar un auto propio, pero no olvides, si puedes, lleva tu bicicleta. Nuestro itinerario recomendado. Definitivamente, si empiezas en el quinche, recuerda, el reloj solar, la florícola, la casa del venado, huachalá, y en Oyacachi, el sendero de la Cueva de la Virgen y las termas de Oyacachi. La comida imperdible en el trayecto, truchas, caldo de gallina y un buen morocho. Los valores económicos por persona. El costo por persona, dos días y una noche, 30 dólares. Si vas entre cuatro, multiplica. 120. El clima en la ruta puede ir entre los 2 y los 16 grados centígrados. Recuerda, si bajas 300 metros, adhierele un grado centígrado. Si quieres contratar un guía, te recomiendo a Héctor Parión. Él es un guía especializado y te va a cobrar 35 dólares por día. Su teléfono es el 062-991-852. La próxima semana en Rodando Ecuador, vamos en busca del tesoro de los yanganates y en el camino comeremos pato a lodo. Esta es nuestra primera parada aquí en Pígaro, en nuestro camino por descubrir los tesoros escondidos en los yanganates. Pero nos dicen que uno de los tesoros de aquí, que es inevitable perdérselo, es el pato a lodo. ¿Me creen? Vamos a ver. Entonces, desde ahí viene la leyenda de los tesoros. ¿Y todos los que han buscado tesoros han seguido el derrotero de Valverde? Todos siguen el derrotero de Valverde. Si yo encontraría un tesoro y haría un mapa, no le pondría el lugar exacto. No, ¿cómo lo vas a poner? ¡Ay, qué rico frío! Así trabajamos en los yanganates de Enrodando Ecuador. Todas las noches, todo el material que está saliendo de las cámaras, tiene que ser guardado en esta computadora. Así aseguramos que todo el material llegue también con seguridad a Quito y hasta sus televisores. Salimos en busca del tesoro. No sabemos si el tesoro de los yanganates de Atahualpa o si el tesoro de encontrar en este lugar aves. ¡Gracias! 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 Yo voy ahora para allá. ¿Será que encuentro algo? Ojalá regrese y no vaya a quedar encantado. Bueno. Viaje al centro del mundo. ¡Ja, ja!